Los autónomos adelantaron, solo en 2012, 977 millones de euros en concepto de IVA por facturas impagadas. Esto quiere decir que los autónomos y las pymes se están convirtiendo en financiadores involuntarios. Pero desde el 1 de enero de 2014 esa situación va a cambiar. Si eres un autónomo o una pequeña empresa que no cotiza por módulos, estás en el régimen general del IVA, y facturas menos de 2 millones al año con IVA, que te sale a pagar cada trimestre. Si un par de clientes se retrasan en el pago, al final del trimestre estarás adelantando un IVA que aún no has cobrado. Esos clientes morosos además pueden deducirse ese IVA impagado. Hasta el momento había mecanismos más o menos engorrosos y con coste para capear la deuda con Hacienda. Pero desde el 1 de enero de 2014 podrás, de forma voluntaria, acogerte a un nuevo sistema por el que no pagarás el IVA de facturas hasta que no las cobres. Y tus clientes morosos no podrán deducírselo hasta que no lo paguen. Pero para poder hacer esto hace falta llevar un sistema especial de contabilidad abierto a Hacienda y permanecer en ese sistema un mínimo de dos años. ¡Gracias!